Ante la alerta de género que actualmente se vive en Playa del Carmen, la campaña Punto Seguro lleva más de 200 establecimientos que tienen el objetivo de servir de lugares seguros para mujeres que se sientan en peligro. Ahorita ya estamos alrededor de 200 y todavía nos falta, la verdad es que hemos tenido una respuesta increíble, sobre todo porque no nada más nos abocamos en el centro, sino también estuvimos por toda la ciudad. Así que hemos estado teniendo muchos puntos alrededor de toda la ciudad y se siguen sumando y se siguen sumando. Ante el feminicidio de la última semana donde se encontró a una mujer dentro de un carrito de supermercado, Ari Gamas, directora de la Asociación Mujeres por Playa, explicó que ya estos hechos no se están rebasando como sociedad y no solo en el municipio, sino a nivel nacional, por lo que invitó a no normalizar la violencia. Que lamentablemente continuamos necesitando tanto más prevención como también más información, como también más activación en cuanto a este tema. O sea, ya nos está rebasando. Entre más prevención haya, entre más empecemos las mujeres a cuidarnos unas a las otras, pero sobre todo, entre más dejemos de normalizar la violencia, esto va a tener otro cauce. O sea, dejemos de normalizar el hecho que nos traten mal y recordar que todo esto empieza en casa. Un asesino se forma en casa. La policía atrapa al culpable, pero el culpable ya fue asesino desde antes y donde empieza el asesino es en nuestra casa. Así que necesitamos verdaderamente de dejar de normalizar, insisto, la violencia. Los programas educativos, las políticas públicas tienen que entrarle ya a este tema. Obviamente, o sea, ya tenerlo como algo fijo, como algo prioritario. Necesitamos ya tener una información totalmente abierta y estar con este tema de manera constante para que nosotros como madres o como padres, en su caso, estemos educando gente de bien, que estemos en unidad, que haya programas donde también los jóvenes puedan desfogar y puedan ubicar otro tipo de situaciones para que no se inclinen a una violencia. Al finalizar, invitó a todo el que tenga algún local o comercio a unirse a esta campaña para erradicar la violencia en contra de las mujeres, donde estos lugares estarán identificados con un letrero rosa con el logo de la asociación e indicaciones de punto seguro. O también pueden buscarse a través de la página mujeresporplaya.org. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.